Hey Julieta, divorcio en las bodas de plata de los infieles Corazón a cuatro patas rodando por los burdeles Licor que deshidrata poco a poco el corazón Hey Romeo, ¿por qué no profanamos juntos la ley del deseo? Que te busco pero hay veces que parece que no te veo Porque siempre que te encuentro estás naufragando en alcohol Hey Julieta, mi primera religión te tenía a ti por pecado Tu cama era el altar del pobre desamparado Y no sé por qué allí yo me he despertado Hey Romeo, ¿quién me va el rollo serio y paso de tanto magreo? Que me monto en tus lomos y me entra un extraño mareo Mientras follas con la guapa yo duermo con el feo Tenemos que hablar Y dejar el desvarío que el hastío va a llegar Y va a desconcertar Los juegos de deseo entre Julieta y Romeo Hey Julieta, dime qué es lo que quieres Ya no hay quien te entienda Tus dolores de cabeza, ¿qué tanto me estresa? Empeñada en tener guerra y en presentarme a la sueca Hey Romeo, a ver si alguna noche te da por pasear al perro Que con tanta tontería me tienes como un cencerro Luego soy yo la loca y tú eres el cuerdo Hey Julieta, después de ti no hay otra Tú eres la primera Prometo hacerte caso y no irme con cualquiera Hoy no he bebido nada, mi confesión es sincera Hey Romeo, aunque me hayas corneado se me ha pasado el cabreo Hace solo una semana te habría mandado a paseo Pero sé que eres mío y que te poseo Entonces, ¿qué va a pasar? Ganarán la soledad Tú tan tuya y yo tan mío Mis caprichos, tus olvidos Una guerra sin final entre Julieta y Romeo Entre Julieta y Romeo Entre Julieta y Romeo Entre Julieta y Romeo Eco Southeast Gracias por ver el video